Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no te olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar Por una cabeza me dejó de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo queman una hoguera todo mi querer Por una cabeza toda la locura su boca que ves borra la tristeza calma la amargura Por una cabeza si ella me olvida me importa perder mil veces la vida ¿Para qué vivir? ¿Cuánto desengaño por una cabeza? Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir pero si un mirar me ire al pasar su boca de fuego otra vez quiero besar basta de carrera, se acabó la timba un final reñido yo no vuelvo a ver pero si algún pingo llega a ser fija el domingo yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza toda la locura su boca que ves borra la tristeza calma la amargura Por una cabeza si ella me olvida ¿Qué importa perder mil veces la vida? ¿Para qué vivir?